Bienvenidas al segundo día de prácticas Hoy nos tocan las prácticas para sanar relaciones, enfocadas a relaciones No os vais a llevar tampoco mucha sorpresa, vamos a hacer lo mismo que el otro día Pero pues verlo en diferentes ámbitos que aparentemente son tan diferentes Pues te hace ser consciente que al final todo se resuelve igual O sea que vamos a ver qué tal hoy ¿Tenéis alguna duda con respecto al día pasado? ¿Lo que hicimos? ¿Todo bien? Bueno, pues empezamos Bien, ¿cuál es el problema en las relaciones? Entonces, pues toda relación es en el fondo egoísta Nos relacionamos con los demás porque buscamos un beneficio Bien, ese beneficio puede ser de muchos estilos, materiales, emocionales, intelectuales Bien, pero si no obtuviésemos un beneficio de la relación con los demás Directamente no nos relacionábamos Es algo básico Entonces, ¿cuál es el problema en las relaciones? Pues que sentimos que no estamos obteniendo aquello que buscamos en la relación Ese sería el conflicto de fondo ¿Qué causas puede tener el no conseguir aquello que buscamos en la relación? Bueno, pues lo primero Que no sepamos qué queremos Si nosotros no sabemos exactamente qué buscamos en una relación Pues puede ser bastante fácil que no lo encontremos Nos sintamos mal y no sepamos exactamente por qué Bien, porque estamos buscando algo que no identificamos Por otro lado En una relación hay que saber comunicar qué es lo que quieres Si ya tienes claro qué necesitas Pues lo suyo es pedirlo Bien Pero normalmente la comunicación no es clara ni es sencilla Sino que se lía Suponemos cosas que el otro debería entender Bien Y al final, pues lanzamos un mensaje Que suele ser mal interpretado Y entonces nosotros nos sentimos muy mal Porque cómo no nos entienden Bien Pero eso es un tema que vamos a dejar aparte El tema de la comunicación Y por último El tercer factor que afecta a eso de no conseguir lo que yo quiero del otro De la relación Es que puede que el otro no quiera dármelo Bien Y entonces Ya se acabó Puedo tener muy claro que quiero Puedo saber transmitirlo Pero el otro me dice ¿Y por qué yo? Yo no quiero hacerlo O no quiero dártelo Bien Bueno Pues visto así Realmente el tema este de las relaciones Va a tener difícil arreglo Porque en el fondo estamos en manos del otro Aunque nos hayamos arreglado nosotros Aclarado internamente Y hemos aprendido a transmitir Si el otro no quiere no hay nada que hacer ¿No? Bueno Vamos a analizar un poquito cada uno de esos puntos El primero Que buscamos realmente en una relación Suele ser un punto que ya contiene bastantes confusiones ¿Vale? La primera es no haberme dado cuenta De que en una relación estoy buscando mi beneficio Si yo pienso que todas las relaciones Que tengo son altruistas Es decir Yo lo hago por los demás Por lo mismo no obtengo lo que quiero Porque si yo hago por los demás ¿Por qué hago por los demás? ¿Qué necesito yo? Para tener que estar haciendo por los demás Bien Pues normalmente en las relaciones Lo que buscamos Pues son cosas de este estilo ¿No? Pues implicación de la otra persona Es decir Que responda cuando yo necesite algo Que me ame Con lo que suponga eso en mi cabeza Que significa ese amor Respeto Seguridad Comprensión Con apoyo Bien Y en el fondo estamos hablando de carencias Todas esas palabras bonitas Surgen porque yo No me siento lo suficiente Me falta algo Bien Y lo que estoy haciendo realmente Es tapar Esas carencias de fondo Con esas palabras Y las carencias de fondo son Mi necesidad de aceptación Mi necesidad de seguridad Mi necesidad de control Porque no confío En que las cosas vayan A ocurrir Como yo quiero que ocurran Mi necesidad de supervivencia Que eso puede estar muy relacionado Con los temas materiales E incluso Mi necesidad de ser individual Que no sea igual que el resto Sino que me reconozcan Como una persona valiosa Individual por mi misma También hay otro problema Con El que busco Porque socialmente Te han contado Cómo Debes ser Eso que buscas Socialmente ya te han tapado Esta realidad Es decir Que tú Vas a relacionarte Para evitar Esas necesidades O para tapar Esas necesidades Para que en esa relación Se cubran Te las han tapado Con estas palabras Que parecen así Como muy bonitas Bien Y además Te han inculcado La manera En que tiene que ocurrir eso El ejemplo Así como que nos viene más claro Es el del amor romántico ¿Cómo es una relación De pareja Romántica? Pues eso es algo Que se aprende Porque según ves Diferentes culturas En el mundo Las parejas son muy diferentes O como se entiende Una pareja Y si ya lo ves A lo largo de la historia Pues todavía Te sorprende más Si miramos Como eran las parejas En tiempos de Grecia y Roma Eso del amor romántico No tenía sentido ninguno Bien Porque la mujer No estaba al nivel del hombre Luego eso de Un amor romántico En que los dos Nos amamos Y nos necesitamos Eso En su cultura No tiene sentido ninguno Habría casos Especiales Que son los que ahora Valoramos Y por eso Se publican más Bien Pero no era lo común El amor romántico Que tenemos nosotros ahora Es el que nos transmiten Socialmente Pues principalmente A través de las pelis Las novelas Las telenovelas Las telenovelas Y ese Es el amor romántico Que se inventó En el siglo XIX Como contraposición Al amor victoriano Este de las películas En que No se movía un pelo De ninguno Y se trataban de usted Y casi ni se tocaba ¿No? Esa negación De las emociones Pues ante eso Siempre surge El opuesto Y en este caso Es el amor romántico En el que El más grande amor Es dar la vida Por la otra persona Bien Pues es un concepto Que no se maneja mucho En la historia Hasta el siglo XIX Haciendo un repaso De cómo es Cómo son las relaciones En diferentes pueblos No No es algo normal ¿No? Que se haya dado muchas veces Bien Pues esas creencias sociales Van en contra De Cómo puedo cubrir Mis necesidades Al final Caigo Atrapado En una idea Que no me va a hacer feliz Bien Que es lo que tenemos ahora ¿No? Con el príncipe Encantador El amor perfecto La pareja ideal Todas esas cosas Bien Y el último punto Que veíamos antes Es Cómo transmito yo Esa información Para que la persona Que tengo ahí delante Quiera hacer Eso que yo necesito Bien Esa manera de transmitir La información Se llama manipulación Bien Quitándonos los eufemismos Es así ¿Por qué? Porque yo A través de mis palabras O como las empleo Lo que quiero Es mi objetivo No que la otra persona Se sienta bien Hombre Tampoco quiero hacerle daño Pero lo importante Es mi objetivo ¿Vale? Bien Bueno ¿Qué soluciones Nos han dado Para este problema? Pues la primera Es la resignación ¿No? Si no se puede hacer nada Y tampoco puedo tener claro Ni siquiera lo que siento O lo que quiero O lo que necesito Pues nada Me resigno a vivir la vida Como un toque Y se acabó ¿No? Otra solución Si ya he empezado Una relación Y no me gusta Como va Pues es cortar Busco otra Porque esta no es La que yo quiero Me he equivocado Y por lo tanto Busco en otro sitio A ver si En otro sitio Encuentro La solución O encuentro Que me den Eso que yo Necesito En la relación ¿Vale? Que Esa solución Pues tiene sus problemas ¿No? Porque normalmente Puedes tener O problemas de dependencia Material o emocional Y son muy comunes Es decir Si yo he empezado Una relación Y ahora soy dependiente Económicamente De la otra persona Pues me va a resultar Bastante difícil Cortar y empezar Otra cosa O incluso Aunque yo no sea feliz Si mis emociones Me dicen que voy a estar Peor sin esa persona Tampoco voy a Dar el paso ¿Vale? Puedo ser dependiente De cualquiera De las dos maneras Otra solución Es Bueno Pues vamos a cambiar Al otro Que esta Me resulta muy graciosa Porque es Encuentras a una persona Que no es lo que buscas Pero bueno Ya tendré tiempo De cambiarlo Y por qué no gastas El tiempo En buscar a una Que encaje En vez de Hacer el trabajo Difícil Que es Cambiar a alguien ¿No? Y claro Para cambiar al otro Pues hay que ser Un maestro De la comunicación Alias Manipulación ¿No? Porque si no El otro Es como es Va a seguir sus patrones Y si no te gustan Pues poco a poco Hay que hacerle Consciente Esos patrones Y como Es la manera Idónea De hacer las cosas Y que sin Que semos Que Pues Vaya Cambiando Una cosa Así Yo quiero Que cambie el otro Pero siento Que me van a decir Que no Porque no domino Muy bien Esto de La comunicación Manipulativa Y entonces Claro Si sé que me va a decir Que no Ya me Empiezo a alterar Y como me altero Empiezo a mi diálogo Interno Y me realimento Entonces Me vengo arriba Y ya me he enfadado Del todo Pues no le hablo Porque además Él sabrá por qué ¿No? Ya es decir Doy respuestas cortantes Evito a esa persona ¿Eh? Y cuando lo comento Con los amigos Pues que Pues que yo soy así Es que no puedo cambiar ¿Qué voy a hacer? ¿No? Que cambie el otro Y claro Si le preguntamos al otro Pues va a decir Bueno pues A ver Lo primero que me diga Que quiere ¿No? Porque si ni siquiera Me lo dice ¿Qué hago? Y estamos aquí En un juego Sin sentido ¿No? En el que no cuento Lo que necesito Ni Ni espero conseguirlo nunca Entonces estoy siempre enfadado No No hay solución ¿Bien? Si analizamos la parte De los cambios ¿Qué significa pedirle Al otro que cambie? Nos damos cuenta De que Si queremos que el otro cambie Lo que le estamos pidiendo Es que sea mejor Luego le estamos diciendo Que lo que hace Lo hace mal Y si nos han Educado En una sociedad En la que cometer errores Y estar equivocado Es Tremendo Malísimo ¿Cómo va a aceptar El otro eso? Que el hace mal Las cosas Que el está errado Pues lo normal Será ponerte a la defensiva Y no No Pues el problema Lo tienes tú Porque yo estoy bien Y ¿Bien? Luego esto De intentar cambiar Al otro Está muy complicado Aquí tenemos Una frase De Einstein Que dice Locura Repetir Siempre las mismas cosas Esperando resultados diferentes Si ya hemos intentado Esto de cambiar Al otro Tropecientas veces Y no ha funcionado Lo mismo es que no es el camino Y habría que buscar Alguna otra manera De solucionar el problema Bueno Pues una posible solución Es cambiar yo Que ahí tiene sus ventajas Porque tú A ti mismo Si te puedes mandar A veces te resistes Pero bueno Tienes más mano Para mandarte a ti Que no a los demás ¿No? Bien Yo soy lo que controlo Entre comillas Pero bueno En realidad Lo que más Más posibilidades Tengo de controlar Bien Y cambiar yo Lo que significa En el fondo Es cambiar Mi estado emocional ¿Cómo me siento? ¿Vale? No tengo que hacer Grandes cosas Es simplemente Aprender a cambiar Mi estado emocional Si en una situación Me siento mal Y soy capaz De cambiar ese estado De malestar Por un estado De equilibrio De paz De tranquilidad De alegría Pues Ya tendríamos solucionado El problema Porque en el fondo Los problemas Se reducen a eso ¿Cómo me siento? No es lo que pasa Es como me estoy sintiendo Mientras pasa ¿Vale? Para cambiar a fondo También voy a necesitar Cambiar mis creencias Sobre cómo Deben ser las cosas Pero ya sabemos Que las creencias Se basan En emociones Son frases Con emociones Debajo Y si esas emociones Desaparecen Las frases Las volvemos a cuestionar Y no hay ningún problema Encontramos Otras opciones Diferentes ¿No? Eso sí Nos vamos a encontrar Resistencias Al cambio Exactamente igual Que cuando le decimos Al otro Que cambie Significa Decirle que está equivocado Si nosotros Tenemos que cambiar Significa que Estábamos equivocados Y entonces Se nos van a disparar Pues esas resistencias Incluso Incluso Puede parecernos Que nos estamos rindiendo Si nosotros Estamos convencidos De que es el otro El que nos hace Sentir mal ¿Cómo voy a cambiar yo? Y que gane él ¿Cómo va a ser eso? Entonces Prefiero estar jorobado yo Pero que el otro también Antes de estar yo bien Y el otro bien Es un juego un poco raro Pero Lo tenemos ahí Muy interiorizado ¿No? Lo bueno de todo esto Es que si vamos haciendo Ese cambio Emocional Las cosas Empiezan a cambiar Sin esfuerzo No me tengo Que estar diciendo Todos los días Que tengo que hacer Las cosas De otra manera No es forzar Un cambio De comportamiento Al hacer el cambio Emocional Mi comportamiento Cambia solo Bien Si me quito el miedo A las consecuencias De algo que hace Mi pareja De repente Ya no me importa Que lo haga Y puedo mantener Mi estado de calma Sin esfuerzo Curiosamente Lo que ocurre Es que La pareja Deja de hacer algo Eso que te molestaba Deja de hacerlo Parece como que es cachondeo Cuando ya no me molesta Entonces ya no lo hace Y antes que me molestaba Si lo hacía Pero deja de hacerlo O tu percibes Como que no lo hace Deja de hacerlo Objetivamente Bien Y una vez consigo Hacer ese cambio Interno Mío Pues entonces ya Me fluye todo Eso que necesito Lo puedo pedir Lo consigo La comunicación Me es sencilla ¿Lo consigues perdona O no lo consigues? Normalmente lo consigues Porque Cuando tú le pides Algo a otra persona Bien Para conseguir Que la otra persona Actúe Necesitas emocionarla Bien Normalmente Lo que conseguimos Es disparar Emociones De miedo De rabia Y entonces No está muy por la labor ¿Vale? Pero si nosotros Lo que le comunicamos Son emociones positivas Es como que apetece Estar al lado De esa persona Que te hace sentir así ¿Vale? Y da igual lo que hagas Es simplemente Apetece estar al lado ¿Bien? Ahí has conseguido ya el cambio Y entonces Lo que tú quieres Lo puedes pedir Porque la persona Está abierta a darle Perdón A mí es que Es como que se me cae Sí Entiendo gran parte Y lo comparto Pero No siempre consigues Lo que tú necesitas O deseas No pasa nada Pero ocurre a veces Que no A ver Sí, sí, sí Sí Y es que además El sol se pone A moverse A nuestro alrededor Porque nosotros Tenemos emociones positivas Hayamos controlado Creo Vamos Yo no No lo veo No lo veo A ver Aquí entramos En un tema Más complicado Que veremos El próximo día Que es el de la creación De la realidad ¿Cómo genero una realidad Que sea acorde A lo que yo deseo? Y eso Ya os lo adelanto Se consigue por dos vías Una es Cargarme emocionalmente Yo puedo generar realidades Intensificando emociones Y no tienen por qué ser Solo positivas Puedo generar Realidades Intensificando miedos Y rabias Y lo que haga falta ¿Vale? Cualquier emoción Es una energía Que si la acumulas Te permite Avanzar ¿Vale? Eso lo puedes hacer De esa manera Y por ejemplo Las técnicas de motivación Que se venden en empresas Y ventas Y todo esto Lo que se basa Es en eso Generar emociones Y a través de esa emoción Si la contagias al otro Logras que el otro Haga lo que tú quieras ¿Vale? Luego estás generando La realidad que tú deseas El tema es que tienes que Estar haciéndolo continuamente ¿Vale? ¿Estás manipulando de más? Siempre Todo es una manipulación Porque tú siempre buscas Un beneficio ¿Vale? Otra cosa es que Tu beneficio También beneficia al otro Y entonces Pues se equilibra la cosa ¿Vale? El otro camino Es En vez de Intensificar las emociones Lo que hago es Soltarlas Y me voy Al estado base Que es el estado De paz O de calma ¿Bien? ¿Qué ocurre Si me voy a ese estado? Pues ocurre algo Que es un poco paradójico Que lo que yo quería Ya no lo necesito ¿Bien? Entonces perderlo No es una amenaza Porque no lo necesito Y como no es una amenaza Mis emociones de miedo No existen No están ¿Bien? Cuando me comunico Con otro Para conseguir eso No le traslado amenaza No siente miedo Porque yo no lo tengo Ah, no, si te da lo mismo Tener lo que no Claro Bien Y precisamente Porque te da lo mismo Tener lo que no Cuando interactúas Con los demás Es como que No les cuesta Darte eso De lo que tú no dependes Porque si fuese Algo importantísimo Para ti El otro dice Pues entonces Si lo pierdo yo ¿Pero no se trataría Entonces Que no haya necesidades? Claro Sensación De necesidad Si necesitas comer Por hambre Eso es una necesidad Claro Si ¿Cómo eliminas Esa necesidad? Pues en el fondo De la misma manera Que lo hacen los animales Un animal vive Cada día Y no está preocupado Porque vaya a tener hambre Bien Y cuando tiene hambre Pues busca Lo que necesite Bien Nosotros hemos entrado En un patrón diferente Nos hemos separado De eso De La naturaleza O la tierra Te da lo que necesitas Como nos hemos separado De ahí Hemos buscado acumular Para evitar Depender de la tierra Porque pueden venir Momentos malos Y tal Y entramos En una cultura De escasez Y esa cultura De escasez Pues se basa En el miedo A no tener en el futuro Si quieres cambiar La cultura Lo primero que tienes que hacer Es quitar el miedo Quitar los soportes Emocionales Que Justifican Las acciones Que se toman O las Decisiones Que se toman En la cultura ¿Sí? Se me viene un poco Gracias No Imagínate En una casa Teniendo un problema Al alcoholismo Sí Entonces tú te relajas Y dices Mira que lleva Lo que quiera Cuando te relajas El otro ya se cura Sí ¿Eh? Sí Sí ¿Por qué? Todas las adicciones Se basan En que la persona Se siente mal Todas Es decir Tú no eres adicto A La sustancia O la acción Porque tú puedes ser Adicto al juego Adicto a A un montón de actividades Incluso al trabajo Bien A lo que eres adicto Es a la sensación Que consigues Con la droga O con la actividad Porque esa sensación Apaga Tu malestar ¿Bien? Todas las personas Que son adictas En el fondo Han tenido Vivencias emocionales Principalmente En la infancia Que les hacen sentir Pues que no valen O que no son aceptados Y viven En sufrimiento Y la manera De apagar ese sufrimiento Es a través de su adicción ¿Bien? Luego si tú te calmas Y logras llegar A un estado de paz Eso lo contagias ¿Qué significa? Que esa persona Que tiene ese sufrimiento Contigo Empieza a sentirse bien Se calma El sufrimiento Va desapareciendo Y cuando llega A un estado de calma No necesita ninguna adicción Porque él está bien ¿Vale? Pero es Sí Es un poco complicado Porque claro Tú a la persona Que tienes al lado Siempre Definitivamente Lo puedes manipular Pero intentas ayudarla Porque ves que esto Le está complicando Claro Claro Tú estás ahí Claro Pero si lo haces Desde el punto Tienes que cambiar tú ¿Bien? Le estás generando Una mayor presión Si él ya se siente mal Y tú le llegas Y le dices Espera no a ver lo mal Que lo estás haciendo Pues entonces me siento peor Y claro Llega un momento En que ya no puedo aguantar más Y entonces me tengo que ir A apagar esas emociones Como sea ¿Bien? Y el caso límite Es el suicidio Cuando ya no puedo aguantar más Y no veo futuro Para que estas emociones Paren en algún momento Dormir para siempre Pero por ejemplo El caso que ella ha puesto Una pareja Que tenga el marido Que sea alcohólico Sí Y la pareja Digamos que se inhibiría Un poco de la situación Del marido ¿Entendría Extraerse? No No, no Tú tienes que poder Llegar a ese estado Con la otra persona Delante ¿Vale? Porque si no significa Que tu carga emocional La sigues teniendo ¿Bien? Todo tu lenguaje no verbal Se basa en tus cargas emocionales Cuando te vuelvas a encontrar Esa persona Tu lenguaje no verbal ¿Qué hace? Reprocharlo todo Luego esa persona Se va a volver a sentir mal Y va a volver a caer En su patrón Que le ayuda A mantenerse vivo Con esas sensaciones Pero a lo mejor No es esa persona La que está produciendo Esas sensaciones de net Son otras situaciones Ajenas Entonces ¿Cómo podría Esa persona Ayudarle? Si es su entorno laboral O su entorno Familiar Aparte De que sea De su pareja A ver Aquí La parte complicada De entender Es Lo importante En la vida Es cómo te sientes No lo que pasa ¿Bien? Tú puedes estar En una empresa Que está a punto de quebrar Y puedes estar en calma A ti no te afecta ¿Vale? Realmente te he hecho trampas Con el ejemplo Porque si tú realmente Estás bien equilibrado Normalmente Ni siquiera puedes estar En situaciones de conflicto Como puede ser Una empresa que quiebra ¿Vale? Es como que Tu intuición Te lleva a otros sitios Antes de que pasen las cosas Porque estás conectado Como a esas sensaciones Tienes una Empatía tal Que Como que te va llevando Hacia las situaciones Más equilibradas Las que mejor encajan contigo ¿Vale? Cuando estás alterado Parece que Sales a A conducir Y todos los coches Te cierran el paso O vas por la calle Y todo el mundo Se cruza adelante ¿Bien? Pues esto Cuando estás bien También pasa Se te van acumulando Como las casualidades Positivas Porque en el fondo es Tu inconsciente Es el que está procesando Toda esa información Dependiendo de su estado Filtra Lo que no coincida Con ese estado ¿Vale? Entonces Cuando tú Empiezas a hacer Un proceso De mejora Es decir De Me suelto Mis cargas emocionales Mi sufrimiento emocional Lo que estoy logrando Es contagiarse De los demás Si se lo contagia A los demás Los demás Van a estar Más calmados Y van a empezar A funcionar De una manera Diferente No, no Doble no Tú solo estás contigo Tú solo te preocupas Por ti Y empiezas a generar El cambio en ti Y ese cambio Se refleja en el otro Tú no le tienes Que decir nada al otro Ni siquiera le tienes Que decir Ay pues Tú deberías Relajarte también No, no Va a venir él luego Y te va a preguntar Oye, ¿cómo puedes estar Tan relajada? Si lo intentas imponer Normalmente no Si lo aplicas para ti Bien Entonces A la gente le interesa Eso es Una técnica De venta básica Si lo vas enseñando Quieres, quieres, quieres No lo quieres Pero si lo guardas aquí Y lo miras así De vez en cuando Como que la gente Tiene que venir a mirar ¿No? ¿Qué tienes ahí? Porque en el fondo Lo que estás transmitiendo Es no te invado No te estoy diciendo Que lo haces mal Que lo podrías hacer mejor Sino yo Me doy cuenta De cómo me siento Y entonces Me voy sintiendo Cada vez mejor Y atraigo A la gente Porque yo me siento bien ¿Vale? Lo que pasa Que este proceso Lo que implica es Vaciar las emociones Que me hace sentir el otro Es decir Yo tengo el alcohólico en mi casa ¿Cómo me hace sentir a mí culpable? ¿Por qué no soy capaz de ayudarle? Pues eso lo tengo que soltar ¿Bien? Porque si yo me siento culpable El otro siente Que me está haciendo daño Y entonces se siente culpable Él también Y empezamos con el bucle Claro Y te vas un poco ya Al rollo de Uff Soy egoísta Porque no te ayudo Claro Pero ese egoísmo También lo puedes soltar Y entonces Tu mente Empieza a ofrecerte Soluciones nuevas Que no puedes contemplar Mientras estás En el estado de tensión ¿Vale? Aquí el problema es Nos hemos dedicado A buscar soluciones A través del razonamiento Pero el razonamiento Es útil A partir de las premisas Que tú le pones Es decir Si tú supones Que las emociones No se pueden cambiar Tus razonamientos Van a ser Estos Los que estamos aplicando Nosotros ahora ¿Vale? Porque nuestra sociedad En el fondo Lo que supone Es que las emociones No se pueden cambiar O requieren Un esfuerzo tremendo Si tú supones Que las emociones Se pueden cambiar Y que además Esas emociones Condicionan tu manera De percibir la realidad De procesar la información Y encontrar soluciones Pues entonces Tienes otro camino Totalmente diferente ¿Vale? Complicado es aceptarlo Bien Luego hacer el proceso Siempre estás haciendo lo mismo Pero Si que es difícil De primeras Porque también Toda nuestra sociedad Se basa En En Las ideas Morales Que nos han Pasado Es decir De fondo Está el bien y el mal Y hay personas malas Y esas personas malas Además son malas Porque hacen las cosas mal A conciencia Porque quieren hacer daño Bien Eso Ese razonamiento Neurológicamente No se sostiene Las personas malas Son las que están sufriendo Internamente Porque si estuviesen en paz Bien No tendrían ningún pensamiento De ese estilo Y eso es muy interesante Porque si el mal Tiene una causa Se puede resolver Si el mal está ahí Y te ha tocado Pues entonces Lo único que se puede hacer Es quitarte de en medio Bien Y hay dos sistemas O te meto en una cárcel O te pego un tiro Dependiendo ya De tu empatía Pues irás a uno O a otro Pero Pero No estás resolviendo El problema Bien Porque Tus creencias Sobre cómo es La persona humana Te impiden Encontrar otro tipo De soluciones Bueno ¿Qué consecuencias Tiene el cambio? Pues lo primero Es que va a cambiar Tu actitud Como ya no te sientes igual Tus acciones Van a ser diferentes Y va a cambiar Tu interacción Con los demás Si tú No te sientes amenazado Por la otra persona Pues entonces En vez de pegar berridos Pues hablarás normal O querrás estar con ella En vez de evitarla ¿Vale? No te importará Que esté ahí Lo curioso es Si yo empiezo A hacer cambios Y las personas Que tengo a mi alrededor Se resisten A ese cambio Se van ¿Bien? Y a mi En terapia Me han pasado cosas Tan curiosas Como que venga una señora Que me diga Que está fatal Con una compañera del trabajo Porque le hace la vida imposible Porque tal, tal, tal ¿Bien? Hacemos el trabajo Para vaciar Las emociones Que le provoca Esa compañera ¿Vale? A las tres semanas Me viene y me dice ¡Ay! ¿Qué es que ha pedido el traslado? Y llevaba dos años ahí ¿Bien? Aparecen casualidades De ese estilo Pero esas casualidades Son porque Esa persona Está ahí Porque esa es la dinámica Que le va bien Que le hace sentir Menos mal Aquí no estamos pensando Que se sienten bien Los que Los que están jorobando ¿No? Cuando tú sales De esa dinámica ¿Bien? Ya no te afecta Esa persona Ya no se siente Como antes La interacción Que ella espera No es la misma Luego Está inquieta ¿Y qué hace su mente? Darle opciones nuevas Para salir De eso que le inquieta Y una de sus opciones es Oye Pues vete a otro sitio Y lo hace ella feliz Dice Pues voy a estar mejor Y súper convencida Bueno Pues ya está ¿Bien? Si no También puede pasar Que esa persona Empiece a cambiar Y te empiece a tratar De otra manera Y un día llegas Y de repente Viene Y se pone a hablar contigo Y contarte cosas suyas Íntimas Como si fueseis amigos Y dices ¿Y esto? ¿Bien? Porque ha cambiado Lo que tú le transmites Tú solo te abres Ante las personas Que te hacen sentir confianza ¿Bien? Si tú estás transmitiendo eso Pues las personas contigo Se sienten en calma Y por lo tanto Se abren a contar esas cosas ¿Bien? ¿En una terapia Puede pasar eso también Con una pared? Sí, sí Si tú cambies Y la pareja se vaya Sí Sí puede pasar Sí, pero También puede ser Que tú cambies Y la pareja Cambie contigo Sí La verdad ¿Vale? Lo de que la pareja se vaya Suele pasar Cuando estás a medias De la terapia ¿Bien? Porque en la terapia Tienes un proceso de vaciado Y eso es importante Cuando trabajas con Con temas de relaciones Cuando tú estás mal Estás sobrecargado Sobre todo de miedos Entonces no te atreves A hacer nada Cuando empiezas a bajar Ese miedo Y tu sistema De defensa Ya puede controlar El miedo El sistema de defensa Lo que hace es decir Vale Pues ahora Quiero sentirme en control Disparo mi rabia ¿Vale? Y a partir de ese momento Te dedicas a poner límites Porque eres poderoso Porque tienes rabia Si tú tienes que poner límites Significa que tienes miedo Miedo de que te invadan Y por eso tienes que poner un límite Que lo pones gracias A que has activado la rabia Para no sentir el miedo ¿Bien? Si sigues vaciando el miedo En el proceso Llega un momento En el que ya no necesitas límites Porque empiezas a ver Que los demás No son amenazantes Porque ya no hay miedo Entonces Ni se activa el tuyo Ni le activas el suyo Con el tuyo ¿Bien? Y si sigues vaciando Pues entonces Te empiezas a quitar creencias De cómo tienen que funcionar Las cosas Y todo esto Que nos han metido Desde pequeños Y llega un momento En el que todo está bien Con esa persona ¿Vale? Y cuando está bien Con esa persona Todo Pues es una relación ideal ¿Qué conflicto hay? Ninguno ¿Bien? Lo que pasa Que llegar a ese estado Implica Quitarme un montón De las creencias Que me han dicho En mi sociedad Sobre cómo tiene que ser Una relación ¿Qué implica una relación? Y una de las cosas Que sientes Cuando llegas a ese punto Es Yo puedo dejar La relación Cuando quiera No tengo ningún problema En dejarla Ni me voy a sentir mal Ni por mí Ni por él Ni por nada Voy a estar en paz Sé que puedo hacerlo ¿Bien? Pero el siguiente pensamiento Es Pero estoy bien No necesito hacerlo ¿Bien? Y eso es la libertad El poder contemplar Todas las opciones Y luego Tú decides Conscientemente Cual Es la que tomas ¿Bien? Si lo llevamos Al tema amoroso Lo veremos ahora Un poco Nos damos cuenta De que El amor Que nos venden Principalmente Es dependencia ¿Bien? Y en la dependencia Por supuesto No puedes admitir Que la otra persona Se vaya Porque yo dependo Mi felicidad Depende De la otra persona Si se va ¿Cómo voy a ser feliz? ¿Bien? Si yo vacío Todo eso Lo que diríamos es Pues entonces Te quedas sin amor No Entonces llegas al amor Sin condiciones Es decir Yo me amo a mí Y amo a todo el mundo Y podría ser pareja De cualquier persona ¿Bien? Entonces es una decisión De con quién Quiero estar Sin necesidades Simplemente Pues mira Esta persona Pues tiene una risa Que me parece bonita Pues es una autovía Pues ya está Lo que acaba de decir Es una autovía Claro Claro que no existe No existe Porque Si tú no contemplas Que eso es una posibilidad Y no tienes las herramientas Para conseguir llegar ahí Por supuesto que no existe Y es una utopía ¿Bien? Lo curioso es Tu mente No puede imaginar Nada que no sea posible ¿Bien? En un sentido Es decir Tu mente puede imaginar Cosas como la negación De otras Que existen Es decir Si yo no tengo alas Pues no puedo volar Bueno Pero te puedes meter En un cacharro ¿Bien? Que si tiene alas Y te lleva Y vuelas ¿Bien? Luego Si vas entendiendo Cómo funcionan las cosas Y tienes las herramientas Para lograr esos cambios Tú puedes lograr Cualquier cosa que imagines Pero aunque tú estés en paz Tú no puedes estar acompañado De cualquier persona Si tú estás en paz Lo curioso es que Los que están a tu alrededor Tienen que estar también en paz Por eso No te vale cualquier Lo que estás comentando Que puedes estar Con cualquier pareja O cualquier No te vale Cualquiera de los que estén A mi alrededor Cualquiera de los que estén A mi alrededor Porque los que están A mi alrededor Van a estar en ese estado ¿Bien? Y lo sabemos Cuando empezamos En la adolescencia Con las relaciones Que tenemos ahí El Mare maglum emocional Y caos De cómo deben ser las cosas Atraes a un tipo De De parejas Que luego Cuando empiezas a calmarte Y equilibras las cosas No aparecen Son otro tipo diferente ¿Pero por qué? Porque tú estás mal Porque tú vas cambiando ¿Bien? Sí, pero hay personas Que dicen Es que esta chica Se busca siempre Una pareja Que conflictivo son Que es porque está Ya en conflicto Claro Claro, claro En el fondo Buscamos parejas Que repitan Determinados patrones Familiares ¿Bien? Entonces O resolvemos nosotros Nuestro conflicto familiar O nuestro subconsciente Estará buscando Ese tipo de caracteres Cuando resuelvas el conflicto Aparece otro tipo de carácter Que será otro conflicto familiar Que tengas ¿Bien? Y así estás Jugando A lo largo de toda tu vida Pero con conflictos Cada vez Más suaves ¿Bien? Lo que vives Cada vez Es más armónico ¿Vale? Bien Como os comentaba Esto Cuando haces el proceso Es un poco paradójico Porque llegas a ese punto En el que Lo que querías antes Ya no lo necesitas ¿Vale? Entonces Además Como has soltado Todas esas cargas emocionales Te falta referencia Ya no Te puedes sentir Como te sentías antes ¿Bien? Y entonces Como que Te cuesta Identificar Ese cambio Que has tenido Casi lo identificas más Por lo que te dicen Los demás Que ahora te ven No sé qué O tal O comparando Con qué tipo de personas Te relacionas Que no con cómo te sientes ¿Bien? Porque No puedes hacer referencia A la anterior Ya no está Los estados anteriores O sea Que es un poco curioso El cambio ¿Bien? Bueno Tenemos un ejemplo especial De relación Que son las relaciones sexuales ¿Bien? En el que También se dan Todos estos temas Estos elementos Que os he comentado Para tener una buena relación sexual Lo primero que tengo que tener Es deseo Y Me tengo que hacer la pregunta ¿Sé qué Y cómo Quiero Una relación sexual? Si no puedo responder A esas preguntas Pues entonces Lo más seguro Es que Mis relaciones Se dan un poco Al azar Hoy bien Al próximo día No sé qué pasa ¿Bien? Sé comunicarlo Sé pedir Lo que quiero Y cómo lo quiero Si no sé comunicarlo Pues también va a ser difícil Que lo consiga Y qué miedos Tengo yo A La respuesta Si sé que quiero Cómo lo quiero Y soy capaz de decirlo ¿Qué me espero De la otra persona? Si tengo miedos Pues lo normal Será que Ni siquiera Se me ocurra decir nada Y entonces No voy a conseguir Aquello que deseo Y además En el sexo Tenemos otro montón De creencias ¿No? ¿Qué se van acumulando? La edad El problema Que tiene la edad Es la falta De higiene emocional Nosotros Como sociedad Ya hemos desarrollado La higiene Todos los días Nos lavamos Nos duchamos Cada poco tiempo Vale ¿Cuándo hacemos eso Con las emociones? Si no nos lavamos La roña Se transforma En costra Bien Y pasa lo mismo Con las emociones Si las emociones No las sueltas Las que Has reprimido Y te hacen sentir mal Al final Forman costra Y te impiden Sentir Estás siempre A la defensiva Con tu coraza ¿Vale? Y eso es lo que ocurre Con la edad Si no hacemos higiene Pues con la edad Tendremos una coraza Cada vez más gorda Y esa coraza Nos impedirá Sentir Y claro Cuando tengo más años Pues que las cosas Son diferentes No es lo mismo Que cuando eras joven Ya Porque cuando eras joven Tu coraza era así Y ahora Tu coraza es así Si haces Tu limpieza emocional Y empiezas A romper esa coraza A quitarla En medio Volverás a tener Las mismas sensaciones Eso sí Además Con la ventaja De las que no quieras Las quitas Bien Por tanto Lo que acumulamos Con la edad Son experiencias negativas Y ese es el trabajo Que tenemos que incorporar Ahora En nuestro día a día El hábito De la limpieza emocional La higiene emocional Bien Luego también Hay otras creencias Con respecto al sexo En nuestra sociedad En el que se ha idealizado El papel de madre Para hacerla pura Porque el sexo es impuro Y entonces Cuando las mujeres Son madres Pues puede Haber cambios Inconscientes En cómo se vive La sexualidad Tanto por parte De la mujer Como por parte Del hombre Bien Entonces si soy madre Pues ya tengo un hijo Ya no puedo hacer Las mismas cosas Dependiendo de cada uno Lo que tenga En su cabeza Pues eso también Hay que Soltarlo Porque si no Nos recuperamos Y finalmente También Pues tenemos El tema De la rutina Que tiene que ver Con La inseguridad Si yo En algún momento Pruebo algo Veo que a mi pareja No le gusta O entiendo Que no le gusta Pues a partir de entonces Se me genera Una inseguridad Ya no me voy a atrever A proponer Otras cosas Bien Y acabamos En lo que sabemos Que nadie se queja Que puede ser Lo que no nos divierta tanto Pero como nadie se queja Terreno Firme Bien Pues si queremos Volver a tener Unas relaciones O queremos Mejorar nuestras relaciones Tenemos que Trabajar sobre todo eso Vaciar Toda la tensión emocional Y Nuestro cuerpo Nos puede mostrar Pues cosas maravillosas Que sabe hacer Bien Y como os prometí Vamos a hacer La práctica De aprender A enamorarnos De cualquier persona O cualquier cosa ¿Ya? Antes me de hacer La práctica Sí Sí Sí, sí, claro Vamos a ver Yo me pregunto Que Nosotros Como probablemente Tenemos nuestra capacidad De limpieza A través de la orina De esto De muchas cosas Esto habla Es continuamente De que las emociones Se han nacido Debe tener algún significado Es decir Me explico Sí Si hay un almacenamiento emocional ¿Por qué es? ¿Por qué no funciona? No No Por aprendizaje Por aprendizaje Ya Pero Vamos a ver En todo hay aprendizaje También Entendido como Ensayo y error Y ir ajustándote A lo que se necesita Que hay algún momento En el que El almacenamiento emocional Ha tenido que ser Para algo Porque si no No tiene mucho sentido Que esté ahí A ver A ver Si, si A ver El almacenamiento emocional Es la base Del aprendizaje Pero de los animales También ¿Ves? Cada vez que aprendes algo En el cerebro Suele haber Una descarga emocional Entonces se asocia Esa intensidad emocional Con Eso nuevo Que has aprendido Que puede ser muy complejo Lo que hayas aprendido Un proceso complejo Un comportamiento ¿Vale? Si ese comportamiento Es algo Externo Es decir De Pues Como escribo Cosas mecánicas ¿Bien? Lo puedo volver a hacer consciente Y puedo volver a entrar En el estado de aprendizaje Que el estado de aprendizaje Se basa en un estado De atención focalizada ¿Bien? Y relajación Y entonces aprendo Ese estado de atención Y focalizada Y relajación Es la meditación Y es lo que necesitas Primero para desaprender En ese mismo proceso Eliminas La carga emocional Que se había Almacenado antes Y que Bloqueaba Esa acción Para que se ejecutase De esa manera Sueltas esa carga emocional Y te permites Modificar la acción Uniendo otra carga emocional ¿Vale? Ese sería el proceso natural Luego las emociones Son básicas Para poder aprender ¿Bien? El problema es Que cuando te educan A reprimir Las sensaciones emocionales ¿Bien? Todo eso al final Se hace inconsciente Tú no eres consciente De tus reacciones emocionales Perdón Pero tendrá algún sentido Que se haya hecho así Vamos a ver Yo intento buscar Que en un momento determinado Puede dejar de servir Pero La educación En un momento determinado Debe tener algún valor De supervivencia O de algo Claro Porque si no No tiene mucho sentido Claro que lo tiene A ver Después de un trauma ¿Bien? Si no sabes Desactivar ese trauma Soltarlo Lo que necesitas es Bloquear las sensaciones Y ese bloqueo de sensaciones Lo puedes hacer a través De la tensión muscular Generando tensión muscular Los músculos Consumen oxígeno Roban oxígeno A las sensaciones Y por lo tanto baja La percepción De la emoción Y parece que estás En control ¿Bien? Entonces A lo largo De la historia De la humanidad Pues si nos vamos Hace 300.000 O por ahí Años Hemos tenido Bastantes catástrofes A nivel global Por lo menos Que yo sepa Dos Una parece que será Hace 75.000 años Reventó un volcán Y hubo Vamos De las cenizas Que se propagaron Pues la tierra Estuvo medio En penumbra Durante 6 años ¿Bien? O sea que eso Es un impacto Bastante fuerte Para los seres humanos Que había en ese momento ¿Bien? Y otra Podría ser Pues un evento Que está registrado En muchísimas culturas Que es el diluvio El diluvio Pudo ser un evento real Que se diese En la última En el último deshielo En el último deshielo Los mares subieron Como de 80 a 120 metros ¿Bien? Si nuestras culturas Principalmente son ribereñas Pues vamos El caos que se puede producir Si te sacan De todas las zonas A las que tú Estás acostumbrado Pues tremendo ¿No? Y además Pues eso Si es dramático Venga lluvia Venga lluvia De qué como Dónde están los animales ¿Qué pasa aquí? Pues genera un trauma Muy fuerte Si quieres sobrevivir Tienes que bloquear Esas emociones Porque el cerebro Va a estar continuamente Mostrándote Esa situación No resuelta ¿Bien? Si estás bloqueado Por tus emociones No puedes avanzar Tienes que aprender A reprimirlas Y una vez aprendes A reprimirlas Generas un automatismo Que enseñas A los siguientes Porque si hay alguien Que muestra libremente Su emoción Te activa la tuya Y ya tu defensa Del acorazamiento muscular No te llega ¿Bien? Luego le tienes que enseñar Al otro también A reprimir su emoción Porque si no Tú te desequilibras Acabas generando Un hábito Y acabas generando Unos patrones sociales ¿Bien? Las buenas maneras Que tenemos nosotros La buena educación En el fondo Se basa en No disparar Las emociones De los demás Porque pueden ser Muy fuertes Entonces Hay que tratar A los demás Con la mínima interacción Dándoles su espacio Para que No se activen Esas emociones ¿Bien? La cuestión es que Ahora ya tenemos Que aprender a hacer El proceso al revés Deshacernos De toda esa carga Que nos sobra Y con eso Poco a poco También iremos Deshaciendo Todas esas convenciones Sociales Porque ya no serán Necesarias ¿Bien? Nada Bueno Pues entonces Vosotras elegís ¿De qué os queréis Enamorar? Puede ser La persona que tenemos Al lado Un boli El cuaderno Lo que haga falta ¿Vale? Este ejercicio Se basa En El aprendizaje Básico El aprendizaje Básico Del cerebro Es asociar Un estímulo Con una respuesta Interna Y esa respuesta Interna Va a ser Una emoción ¿Vale? ¿Qué vamos a juntar? Pues ese estímulo Que decíamos ahora Con Una respuesta emocional Que ya tenemos Que es En la sensación De enamoramiento Que hayamos sentido Alguna vez En nuestra vida ¿Vale? Coged cada una El estímulo Que queráis Eso sí Lo tenéis Que coger Y lo que vamos a hacer Es mirarlo Varias veces Siempre tenemos Que mirarlo En el mismo punto ¿Bien? Porque los anclajes Suelen ser Muy específicos Entonces Si yo cojo El boli Primero miro aquí arriba Y luego miro aquí abajo ¿Bien? No voy a obtener El mismo efecto Si miro aquí Miro aquí Miro aquí ¿De acuerdo? Bien La segunda parte Importante es Yo lo que voy a anclar Es el estado emocional Que sea capaz de evocar ¿Bien? Si el estado emocional Que voy a sentir Es bajito Pues la sensación Que voy a tener después En ese anclaje En ese aprendizaje Va a ser bajita Si puedo sentir Esa emoción intensa Eso es lo que voy a obtener después ¿Vale? Entonces Pues dependiendo Del recuerdo Que tenga cada persona Pues el anclaje Será más potente ¿O no? ¿Bien? Así que Ya os digo Que puede haber variabilidad En lo que consigamos ¿De acuerdo? Bien Entonces Si ahora os guío Bien Tenemos Nuestro estímulo Bien Y ahora Cerramos los ojos Y nos vamos a ir A un momento En el que nos sentimos Totalmente Enamoradas ¿Bien? Ese momento especial Claro El estímulo Lo tenemos que tener Ya en la mano Para mirarlo Después fácilmente Mejor Si es Si es un objeto Porque luego Lo vamos a comprobar Con el objeto ¿Vale? Entonces Si es un objeto Lo tenemos claro ¿Pero puede ser Otra cosa? Puede ser Lo que tú quieras De hecho Esto que vamos a hacer Lo utilizan Los seductores profesionales ¿Bien? Para que cualquier persona Se enamore de ellos ¿Bien? Porque Lo mismo Que pongo un boli delante Puedo poner una cara Y si la cara es la mía Se va a disparar Esa sensación Mirándome a mi cara ¿Vale? ¿Te acuerdas? Yo ahora practicamos Que me he perdido Me imagino Que estoy muy enamorada Yo os digo ahora De X persona Y miro al boli Yo os voy guiando Lo importante por ahora Es que tengáis el boli Y que sepáis Donde Que parte del boli Es la que vais a mirar ¿Bien? Pero tiene que ser un boli Bueno Un boli El carnet de identidad Lo que tú quieras ¿Algo físico quiere decir? Si algo físico Si Tiene que ser un objeto Un objeto físico Objeto No ha de No, una foto del marido Si, si, si Si, si, si Si tienes la foto De tu marido ahí Pues la foto Si, si Claro ¿Vale? Lo tenemos, ¿no? Muy bien Pues entonces Ahora Cerramos los ojos Y nos vamos A ese momento En el que estuvimos Totalmente enamoradas Bien En ese momento especial Que hemos disfrutado Tan intenso Y observamos Cómo es ese enamoramiento En nuestro cuerpo Cómo va llenando Nuestro cuerpo Recordar esa situación Y ahora abrimos los ojos Y miramos unos segundos Esa zona del boli Que hemos elegido O del objeto Lo miramos unos segundos Observando la sensación De nuestro cuerpo Y volvemos a cerrar los ojos Y nos metemos En el recuerdo Todavía más a fondo Empezamos a darle detalles El sonido El sonido De las voces Los ruidos Que tenemos alrededor Los colores Bien Y observamos Cómo nuestro cuerpo Reacciona Cómo va subiendo Esa intensidad Al fijarnos En esos detalles Y de nuevo Vamos a abrir los ojos Y miramos Al objeto En ese mismo punto Observando el objeto Y sintiendo El cuerpo La sensación En el cuerpo Y cerramos los ojos Una vez más Y esta vez Nos vamos a meter A fondo En ese recuerdo Vamos a traer Los olores Las sensaciones En la piel El tacto Tenemos Todos los estímulos Y observamos Cómo Se activa En nuestro cuerpo Esa sensación Tan potente Cómo se extiende Y abrimos los ojos Por última vez Miramos De nuevo Ese punto Del objeto Muy bien Y ahora pensad En vuestro número De teléfono Al revés Bien Bueno La última instrucción Es para cortar Ese estado Y que Estamos en un estado Más o menos neutro Bien Más o menos Ahora Si Nos fijamos De nuevo En ese objeto Si está bien hecho El anclaje El cuerpo Debe experimentar Automáticamente La sensación Bien Porque es el cerebro El que ha unido Esos dos estímulos O ese estímulo Con esa respuesta emocional En cuanto ves el objeto El cuerpo Activa la emoción Bien ¿Vale? Esto como comentaba antes No es más que Un uso Del sistema De aprendizaje Básico Que tiene el cuerpo Que tiene el cuerpo Que tiene el cuerpo Asociar Emociones Con estímulos Y lo podemos usar Como queramos Bien Si nos hemos podido Enamorar De un objeto Porque al mirarlo Sentimos El enamoramiento Bien Eso significa Que nos podríamos enamorar De cualquier cosa O persona O situación O situación Porque dispararíamos Ese estado emocional Ante ese estímulo Nuestro cerebro Lo haría automáticamente Bien Esto pues te puede Plantear alguna pregunta Como Entonces Esto del enamoramiento No tiene nada que ver Con la persona En sí De la que nos enamoramos En un primer momento La persona De la que te enamoraste Es aquella Cuyos rasgos Voces Gestos Bien Coinciden más Con otras personas Que ya conoces Anteriores Bien Y que ya te provocaban Esas sensaciones Aunque puede ser Que las sensaciones Te las provocasen Por separado Si nos fijamos Claramente En cuáles son Las sensaciones Del enamoramiento Tienen muchísimo Que ver Con la inseguridad Las mariposas En el estómago Se sienten Antes de hacer un examen Bien Pero se pueden Mezclar más emociones Y pueden ser Muy intensas Luego Casualmente Entre comillas Lo de casual Aparece alguien Que tiene esos rasgos Y tu cerebro Lo que va a hacer Es disparar Todas las emociones A la vez Claro Es una sensación Muy intensa Y si además Culturalmente A mi me han dicho Que eso es lo que Tienes que buscar Pues te quedas enganchado A eso Bien ¿En qué se basa El El romanticismo Del enamoramiento? En que cuando vivimos Estados De mucha inseguridad Bien Nuestro estado emocional Es Muy alto Si logramos salir De ese estado de inseguridad El cambio Te produce Una relajación Y un bienestar Tremendo ¿Vale? Luego Cuanta más inseguridad Me genere Esa pareja Mejor me sentiré Cuando me diga Ay que bien estoy contigo Uy Me está diciendo Algo positivo Ya esa inseguridad Se me para un poco ¿Vale? En cuanto pasen unos días Y de nuevo Vuelvo a la inseguridad Dispararse Cuando me diga Ay te quiero Uf Otro montón de emoción Que Que se suelta Y me quedo súper relajado Y súper bien ¿Vale? Luego no hay que confundir El enamoramiento Con el amor Son cosas diferentes El enamoramiento Es el que te activa mucho Te genera mucha sensación física De energía ¿Bien? El amor Es mucho más parecido A ese estado de paz De calma En el que hay una conexión Total Con la otra persona Pero no hay Dependencias Ni necesidades ¿Vale? Pues Lo mismo que hemos podido Anclar el enamoramiento Porque son emociones Podemos liberar El enamoramiento Si nos quitamos Esa inseguridad Pues al final Llegamos al estado De calma Y Podemos Seguir con esa misma pareja Pero La interacción Es desde un estado De mucho mayor equilibrio ¿Vale? Lamento quitar el romanticismo De todo esto Pero Pues está cargando Una cosa Dime ¿El deseo sexual Aquí como ¿Cómo interacciona? Bien El deseo sexual Se produce principalmente Porque hay Tensión física ¿Bien? Cuanta mayor tensión física Más deseo sexual Cuanto menos tensión física Más en calma estés Menos deseo ¿Vale? Otra cosa Es Que se pueda disparar el deseo A través De Emplear tu mente O La estimulación física El placer ¿Vale? Por ahí también Puedes generar deseo Pero principalmente Y según lo entendemos nosotros En nuestra sociedad El deseo se produce Sobre todo Cuanto más cabreado Estés con el otro O más alterado Te tenga Por eso Lo de las reconciliaciones Y broncas ¿Bien? Porque cuanto mayor Sea la bronca Mejor es la reconciliación Porque la tensión Que has acumulado En tu cuerpo Hace que la descarga sexual Sea mucho más potente ¿Bien? Pero según eso Tendrías que estar Sintiendo conflicto Bueno Vivimos bastante En conflicto Vivimos bastante En conflicto ¿No? Porque no hace falta Que sea de al lado También puedo venir Cabreado del trabajo Y también me vale O la tensión De mi equipo de fútbol Ha ganado Pues también vale Cualquier cosa Que genere tensión física ¿Bien? Al final Tu cuerpo Lo que quiere es Descargar toda esa tensión Y la sexualidad En los humanos Y primates Delfines Pues ya Ha cambiado No solo Reproductiva Sino que principalmente Es para descarga De toda esa tensión ¿Pero no es Una excitación? Si, si Si, pero la excitación Proviene de La tensión física Si tu cuerpo Está Tranquilo ¿Bien? Estás en calma No tiene por qué Pero voluntariamente Tu puedes Obtener Esa excitación De dos formas Te estás cargando Un poco La relación Te quiero decir Una Por un lado Es por el conflicto Y por otra Estoy en calma ¿No me apetece Estar con el señor? Hombre, a ver No me apetece Estar con el señor Lo que es A ver La sexualidad Tendría En los humanos Ya Con lo que hemos Desarrollado En nuestra consciencia Y todo esto Tienes dos vías Una es la vía Puramente fisiológica Es decir Acumulo tensión Y entonces la sexualidad Me sirve para liberarla Y otra parte es La sexualidad meditativa Es decir Tú puedes utilizar La sexualidad Como una vía De Toma de consciencia Del cuerpo ¿Bien? Y por ahí Tienes otro camino Que es consciente En el que Estás activando Toda esa energía interna A través de esa Toma de consciencia Y también puedes lograr Descargas orgásticas Muy fuertes De hecho Vamos Muy próximas A los estados místicos Y todo esto Entonces Es como un proceso Más consciente No solo Dependes de De cómo esté programado Tu cuerpo En ese momento ¿Vale? Entonces todo esto En el fondo Para lo que te sirve Es para ganar libertad Es tú Conscientemente Decides Cuando Voy a tener Esas relaciones Cuando me interesa Cuando las disfruto Cuando ¿Bien? Y no solo Pues que mi cuerpo Este Disparado O que aparezca alguien Con el que tenga yo Con ese tipo de persona Que tenga yo Un Un anclaje ¿Bien? Amplías Además Solo me gustan Los rubios Pues ahora también Los morenos Ya está ¿Bien? Porque el deseo sexual También es algo físico Es otra emoción Y también lo puedes anclar Entonces Podrías hacer Ese mismo proceso Anclándolo Con cualquier tipo De personas ¿Bien? Y da igual el sexo ¿Bien? Puedes poner chico O chica Lo que te dé la gana Y de repente Tu cuerpo Está experimentando Excitación ¿Bien? Bien Pues a ver Cómo vamos De tiempo Bueno Pues entonces ¿Cómo sería el proceso Para resolver los conflictos De relaciones? Pues es el mismo Que el del otro día Y ya no lo sabemos Hay que hacerlo Paso a paso Una única emoción Siempre es controlable Para no sumarlas Vamos poquito a poquito Por tanto Siempre antes de dar un paso Ir a encontrar las emociones Observarnos Ver que estemos en calma Y si no Nos relajamos Hasta llegar a la calma ¿Vale? Y no enredarnos Con los pensamientos Siempre llevar la atención Al cuerpo Si hay tensión física Quiere decir Que hay una emoción activa Y por lo tanto Me puedo relajar ¿De acuerdo? Bien Hoy también Si aparece algún voluntario Pues haremos La demostración Y entonces Los demás Si queréis compartir Los beneficios Y no quedaros Solo observando Que se nos va Luego la atención Pues podéis Ir haciendo los toques Bien Porque en el fondo Todo lo que está ocurriendo Nos afecta Nuestras neuronas espejo Están empatizando Con la otra persona Se me están activando Tensiones Y si voy haciendo los toques Voy a descargarlas también ¿Vale? Luego voy mejorando Yo también Muy bien Bueno Pues el primer paso Sería Crear un escenario Y poner A los dos participantes Uno soy yo Y otro Es la persona Con la que tengo El conflicto ¿Alguna voluntaria? Ya sabéis Que no tenéis que contar nada Yo os voy dirigiendo Simplemente luego Es hacerse consciente De que emoción siento O en que parte De mi cuerpo está Y relajarnos Nada más No hay que contar Toda la historia Del proceso ¿Algún voluntario? Si quieres seguimos Con lo del otro día Porque en el fondo También es el mismo proceso ¿No? Sería una relación ¿Vale? Bueno Pues Tenemos el escenario En el escenario El otro día Nos habíamos dejado Un personaje ¿Vale? Entonces Vas a poner No te preocupes Porque si te encuentras Un poco inquieta Lo primero que vamos a hacer Es Soltarlo ¿Vale? Observa tu cuerpo Dime ¿Cómo lo notas? Bien Me ayudó Hace un plazo Fue muy bien Toda la semana Muy bien Genial Un poco inquieta Por tener que Que te he pillado Aquí de improviso ¿No? ¿Estarias bien? Vale Bien Pues entonces Vamos a poner el escenario Pero esta vez Sabemos que hay dos personajes Uno nosotros Y otro el compañero Bien En este caso Nos vamos a centrar en él Porque el otro día Ya hicimos La parte De De tu personaje Bien Como ya está un poco avanzado Me salto los dos primeros pasos Estos de De dejar que se mueva el escenario Y los personajes Ir haciéndome consciente De las emociones Y soltar El reparto Que era mirar las caras De los personajes E ir soltando las emociones Que veían las caras Hasta que quedasen en calma Bien Y El siguiente paso Es el de exagerar Bien Y este es Muy importante En el tema de relaciones Bien ¿Por qué? Porque en este paso Vamos a permitirnos sentir La realidad Emocional Que tenemos dentro ¿Vale? Está claro Que tenemos Una maravillosa mente racional Que nos dice Que bueno Que las personas Pues a veces No se pueden controlar Y que la mayor parte De las veces Pues hacen lo que pueden Y que se le va a hacer Y todas esas cosas Bien Que racionalmente Puede ser todo muy correcto Pero que para soltar Y resolver el problema Emocional No sirve para nada Porque eso son defensas Y te están Dejando las emociones Exactamente igual que estaban Bien Por eso Tenemos que mirar A los ojos Al personaje Y decirle Sin eufemismos ¿Qué nos ha hecho? Bien No lo tienes que decir En voz alta Simplemente le miras Y se lo dices Y observas Cómo reacciona tu cuerpo Vale Pues vamos allá Aunque se pone un poco Me gusta pasear Se pone un poco nervioso Me gusta pasear Se pone un poco nervioso Me gusta pasear Bien Más cosas Sí, sí De lo que te ha hecho Si dejamos que salga Nuestra parte Niño con rabieta Mejor Y que le acuse De todo Da igual Lo que venga Lo que te ha hecho Lo que sientes Que te ha hecho Lo que sientes Que te ha hecho Lo principal Es lo que sientes Lo que sientes Bien Por ejemplo En el caso De un duelo Tú podrías acusar Al personaje De que te ha abandonado Ya está Haya pasado Lo que haya pasado Para ti Emocionalmente Te ha abandonado Punto Bien Y observas Cómo reacciona tu cuerpo Y a partir de ahí Vaciamos Bien Cómo reacciona tu cuerpo Sigue nervioso Pues Le damos otra vez Aunque sigue nervioso Me gusta pasear Sigue nervioso Me gusta pasear Sigue nervioso Me gusta pasear Más cosas Más cosas Eso Eso es Aunque me enrabieto Me gusta pasear Me enrabieto Me gusta pasear Me enrabieto Me gusta pasear Bien Observa tu cuerpo Si necesitas más respiraciones Para que vaya descargando Continúas ¿Qué más le quiero decir? Puede ser cualquier cosa Nunca me compraste una piruleta También vale Siguiente Le vamos a decir ahora ¿Qué nos hizo sentir? Aunque tengo un nudo en el estómago Vale Sigue contándole Todas esas cosas Que te hizo sentir ¿Qué más le quiero decir? Vale Ya en talma O todavía le tendrías que decir algo más Bien Siguiente paso ¿Qué consecuencias han tenido Sus acciones U omisiones Lo que no hizo por ti En tu vida O lo que pasó Simplemente ¿Qué consecuencias ha tenido? Se lo cuentas ¿Qué hace pasado a tu cuerpo? Sigue un poco malestar El estómago Pero no tanto como antes Vale Pues lo bajamos también Aunque queda un poquito malestar Me gusta pasear Queda un poquito malestar Me gusta pasear Queda un poquito de malestar Me gusta pasear ¿Qué tal el estómago? ¿Cero? Vale Una de las cosas Para decirle en este caso Consecuencias es Lo mal que te has sentido Desde entonces Porque si todavía lo recuerdas Es que hay algo ¿Vale? Pues eso se lo puedo decir Aquí me entra pena Bien Aunque me entra pena Me gusta pasear Me entra pena Me gusta pasear Me entra pena Me gusta pasear Bien Algo más ¿Qué me quieres decir? Pues le vas a contar Qué es lo que aún sufres Hoy en día Aunque se me cierra la garganta Me gusta pasear Se me cierra la garganta Me gusta pasear Se me cierra la garganta Me gusta pasear Bien ¿Qué más? Bien Ahora lo que he dicho Me ha dejado tranquila Te ha dejado tranquila ¿Qué cara pone el personaje? De extrañeza Vale Ahí Esto es Siempre a tener en cuenta Si tenemos necesidad De decir algo Significa que hay una emoción Bien Por eso Porque lo necesito Entonces Si en mi cuerpo No siento nada Me fijo en el personaje El personaje Me va a devolver Esa Esa carga emocional ¿Vale? Aunque se queda extrañado Me gusta Me gusta pasear Se queda extrañado Me gusta pasear Bien ¿Cómo ha cambiado su cara? Poco Poco, ¿no? Sigue extrañado ¿Cómo te hace sentir a ti? Que se extrañe de eso Que le has dicho Aunque me estoy viniendo arriba Me gusta pasear Estoy viniendo arriba Me gusta pasear Estoy viniendo arriba Me gusta pasear Bien Bien Ya sabemos Que cuando pasa eso Significa que estamos Utilizando la rabia Y que esa rabia Está tapando Otra cosa ¿Qué emoción Estaría tapando Esa Esa rabia? Pena Aunque todavía queda pena Me gusta pasear Me queda pena Me gusta pasear Queda pena Me gusta pasear ¿Qué quedó en su cara? ¿Qué ves ahora? No veo Sus facciones claras No las ves claras Vale Cuando ocurre eso La pregunta es ¿Cuál es la peor expresión Que podría tener Ese personaje? Ganas de gritar Aunque tiene ganas de gritar Me gusta pasear Tiene ganas de gritar Me gusta pasear Tiene ganas de gritar Me gusta pasear Bien ¿Qué cara le ves ahora? Una risa irónica ¿Y eso cómo te hace sentir a ti? Fatal Aunque me hace sentir fatal Me gusta pasear Me hace sentir fatal Me gusta pasear Me hace sentir fatal Me gusta pasear Bien ¿Qué quedó en su cara? No la veo Está tranquilo ¿Tú qué tal? Bien ¿Vale? ¿Algo más? ¿Qué le quieras decir De lo que sufres A uno hoy en día? ¿No? Vale ¿Qué reparación te debe? Eso es muy difícil Bien Pues No te vas a volver atrás Pues esa es la emoción Impotencia Cuando has tenido un problema No puedes volver a ese momento del problema Aunque me siento impotente Me gusta pasear Me siento impotente Me gusta pasear Me siento impotente Me gusta pasear ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué te debe? Observa tu cuerpo Fíjate en su cara No refleja nada Estaría en calma ¿Vale? Muy bien Pues ahora Ampliamos Con esta pregunta Que es lo peor que podría haber pasado Para que nuestra mente Nos devuelva sus mayores miedos Porque eso también nos interesa Sabaciarlo ¿Vale? Porque si no es como que De esa situación Todavía dejamos caminos Hacia cargas emocionales Que Que luego se descontrolan ¿Vale? Si exagerases ¿Qué es lo peor que podría haber pasado? Si ya fue suficientemente malo ¿Cómo lo podrías hacer todavía peor? Bien ¿Cómo te hace sentir eso? Tranquila Aunque sea lo peor Bueno Pues nada Hemos acabado la fase Bien Nos vamos a la siguiente Perdón Sí Pero si tú hay que tener Por ejemplo Que me has dicho ¿Qué reparación te debe? ¿Tú sigues sintiendo Como que te debe Una disculpa? Uh-huh Aunque me debe una disculpa Y sigues Vale Todas las preguntas Están hechas Para activar emociones Siempre que haya una respuesta Por parte de él O yo necesite Decir algo Hay una emoción Entonces Simplemente me centro En la respuesta Si no tengo clara la emoción Cojo la frase de la respuesta Y ya está Y con eso sigo ¿Y en la peor situación Que te vuelves a ir a A tratar ¿O no es al principio? Al principio no Porque ya has vaciado Todo lo Todo lo que habías encontrado antes Pero si te pueden aparecer Miedos nuevos ¿Vale? Y eso es lo que tú estás buscando Para evitar que la mente Se pueda meter en bucles negativos ¿Vale? Muy bien Pues entonces Volvemos a mirar al personaje Y le preguntamos ¿Qué necesitas? ¿Este personaje? Uh-huh ¿De dónde tengo que salir? Sí Bien ¿Qué ha respondido? ¿Qué te ha hecho sentir? Aunque no siento que sea capaz de hacerlo Me gusta pasear No siento que sea capaz de hacerlo Me gusta pasear No siento que sea capaz de hacerlo Me gusta pasear Bien ¿Cuánta inseguridad queda? Pues le damos otra vuelta Aunque queda un poquito Me gusta pasear Cuidado un poquito Me gusta pasear Cuidado un poquito Me gusta pasear ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cero? Pues le vuelves a hacer la misma pregunta ¿Qué necesitas? Volvemos a hacer la misma pregunta Porque lo que estamos aquí sacando Son todas las carencias Que yo estoy proyectando Sobre el personaje Si yo siento que el personaje Tiene carencias Voy a entrar en un estado emocional Y me va a disparar un comportamiento ¿Vale? Que no es libre Es decir Es un comportamiento Que se dispara Porque yo me siento De una manera determinada Si vacío eso Lo que voy a conseguir es Estar en calma Delante de esa persona ¿Vale? Aquí normalmente Caemos en la trampa De pensar Es que si no siento nada Entonces no hago nada No Si tú vacías tus emociones Te vas a quedar en calma Y en calma Eres totalmente empático Y por lo tanto Sabes que la otra persona Está sufriendo Y estás en las mejores condiciones De ayudar ¿Vale? Luego de hecho Mejoras ¿De acuerdo? Bien ¿Cómo te ha hecho sentir Esa respuesta? Un poco triste Pues la soltamos también Aunque me siento un poco triste Me gusta pasear Me siento un poco triste Me gusta pasear Me siento un poco triste Me gusta pasear ¿Cuánto queda de tristeza? Nada Bien Otra vez La misma pregunta ¿Qué necesitas? Vuelve a salir la tristeza Bien Aunque todavía hay tristeza Me gusta pasear Todavía hay tristeza Me gusta pasear Todavía hay tristeza Me gusta pasear Cero Vale Vuelve a hacer la misma pregunta ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No No estoy bien Está bien ¿Vale? Pues ahora le preguntamos Si quiere decirnos algo Es que tengo La sensación Como que está muy Desociada De otra persona Y yo Entonces Casi es Racionalmente Tengo que pensar Lo que me va a decir Sí, sí Y no hay problema ¿De dónde venían más Las sensaciones Claras? Acordaos que Cuando hay disociación Significa que hemos vaciado Carga emocional Y esa es la manera Que tiene el cerebro De representar Aunque también puede ser Una defensa Es decir No quiero sentir Directamente Las emociones De la otra persona ¿Vale? Para ver Cuál es el problema Te imaginas Que te acercas a él Y te pones delante O lo coges De las manos ¿Vale? Para que haya un contacto directo Y le vuelves a hacer la pregunta ¿Quieres decirme algo? Ha venido emoción ¿No? Vale Pero buena ¿Buena? ¿Qué emoción sería? Felicidad Felicidad ¿La asombramos? No No Aunque tengo miedo De perder la felicidad Me gusta pasear Tengo miedo De perder la felicidad Me gusta pasear Tengo miedo De perder la felicidad Me gusta pasear Aquí hemos tocado Uno de los temas De la escasez De que hablábamos antes Que no pensamos Que las emociones Son escasas Que hay pocos momentos En los que puedes estar alegre O feliz O tal Y entonces te agarras a ellos Porque no van a volver Y todas esas emociones Están dentro de ti Luego Las casas no pueden serlas Puedes sacar cuando quieras Bueno Pues voy a decírselo ¿Quieres decirme algo? Bien ¿Cómo te hace sentir? Bien Vale ¿Cuánta necesidad tienes De esas palabras? En estos pasos Hay veces que El personaje te responde Cosas que consideraríamos positivas ¿No? Pues te quiero Cuídate Siempre estaré contigo Cosas de ese estilo Vale Si le damos la vuelta Lo que nos podemos preguntar es ¿Por qué necesito yo Que me digan eso? Lo que quiere decir es Si el personaje me está diciendo Quierete O te quiero mucho Lo que significa es Que yo no lo siento Por eso me lo tienen que decir Porque yo todavía no soy consciente Y necesito Que me lo digan Eso Lo tenemos que soltar Porque si vivimos en La necesidad Estamos en carencia De ese afecto ¿Vale? ¿Cómo sería la frase? Aunque necesitaba Que me lo dijera Me gusta pasear Necesitaba Que me lo dijera Me gusta pasear Necesitaba Que me lo dijera Me gusta pasear Una vez más ¿Quieres decirme algo? No te dice nada Muy bien Le puedes preguntar ¿Quieres que te lleve A algún lugar seguro? Aquí tengo claro Que él es O la persona Está en el seguro Y soy yo Aquí tengo la inseguridad Aunque siento inseguridad Siento inseguridad Me gusta pasear Siento inseguridad Me gusta pasear Bien ¿Cuánta inseguridad? ¿Qué te queda? Un poquito Ya solo queda un poquito Me gusta pasear Solo queda un poquito Me gusta pasear Solo queda un poquito Me gusta pasear ¿Qué tal? Bien La misma pregunta ¿Quieres que te lleve A algún lugar seguro? ¿Te responde algo? ¿Sí? ¿Qué te hace sentir? Bien Aunque necesitaba Aunque necesitaba Que me tranquilizara Me gusta pasear Necesitaba que me tranquilizara Me gusta pasear Necesitaba que me tranquilizara Me gusta pasear Bien ¿Qué tal? hagamos esta vez. ¿Ya no responde? Vale, pues continuamos. Vimos el cuarto día de las clases teóricas que los conflictos básicos humanos son los de seguridad, protección, valorización y relación. Estas son las preguntas que estamos haciendo aquí ahora. ¿Quieres que te lleve a algún lugar donde te sientas protegido? ¿Algún lugar donde te sientas valorado? ¿Se queda dudando? Aunque tiene dudas de sentirse valorado. Me gusta pasear, tiene dudas, me gusta pasear, tiene dudas de sentirse valorado. ¿Bien? Vuelvo a preguntárselo vos acaso. ¿Quieres que te lleve a algún lugar donde te sientas valorado? ¿No? Vale. ¿Quieres que te lleve a algún lugar donde te sientas apreciado o aceptado, más bien? No hay problema, ¿no? Perfecto. Pues los últimos pasos, que estos son los de sacar las culpas. ¿Vale? Lo primero es decirle, lo siento, perdóname, por haberte hecho pasar por esto. ¿Bien? La idea es decirlo como si tú hubieses creado esa realidad. Y cada personaje ha hecho lo que tú deseabas. ¿Que no me siento yo la responsable? Bueno, tú díselo al personaje a ver cómo reacciono. ¿Se queda extrañado? Aunque se queda extrañado. Me gusta pasear, se queda extrañado, me gusta pasear, se queda extrañado, me gusta pasear. ¿Bien? Vuelvo a decírselo. ¿Se disculpa también? Aunque necesita disculparse, me gusta pasear, necesita disculparse, me gusta pasear, necesita disculparse, me gusta pasear. ¿Bien? ¿Otra vez más? Ya veis, ¿no? ¿Alguna cosa más le podrías pedir perdón? Aunque soy culpable, me gusta pasear, aunque no quiero ser culpable, me gusta pasear, no quiero ser culpable, me gusta pasear. ¿Qué más cosas? Creo, me viene una creencia de que las cosas que suceden no son muchas veces por culpa nuestra, sino por las circunstancias que nos están rodeando. Aunque necesito creer que no es culpa mía. ¿Me gusta pasear? ¿Necesito creer que no es culpa mía? ¿Me gusta pasear? ¿Necesito creer que no es culpa mía? ¿Me gusta pasear? Claro, porque mientras nos creamos eso no hay problema. Díselo a él. Dile, no soy culpable porque esto es cosa del destino. A ver qué cara pone. Se ríe. Aunque no me lo creo ni yo. Me gusta pasear. No me lo creo ni yo. Me gusta pasear. No me lo creo ni yo. Me gusta pasear. Vale, estamos recordando. Buscamos la culpa para poder soltarla. Si no activamos la emoción, se queda dentro de nosotros y se va a activar en el momento en que aparezca algo que se relacione con eso. ¿Bien? No es buscar por sufrir o hacernos sentir culpables porque sí. No, esa culpa ya está dentro. Queremos activarla para deshacernos de ella para siempre. Y ya no sentirnos culpables pero de verdad. Más cosas por las que tengas que pedirle perdón. Si hiciste todo lo posible, si no, si estuviste, si no estuviste. ¿Qué emoción viene? Un poco de pena. Aunque me viene un poco de pena, me gusta pasear, me viene un poco de pena, me gusta pasear, me viene un poco de pena, me gusta pasear. ¿Cero? ¿Qué más le puedes decir? Pidiéndole perdón. ¿Está bien? ¿Puedes dedicarle más tiempo en algún momento? Haber disfrutado más de él. No sé. ¿Está bien? Vale. Siguiente frase. Te quiero y gracias por todo lo bueno y lo malo que me has hecho vivir. ¿Cómo ha reaccionado tu cuerpo ante eso? Se ha tensado, ¿no? Aunque eso no lo voy a decir. Me gusta pasear. No lo voy a decir. Me gusta pasear. No lo voy a decir. Me gusta pasear. Puede dar las gracias por lo bueno, pero lo malo, ¿cómo es que me han hecho caso? Aunque si le das las gracias por lo malo, te lo va a volver a hacer. Me gusta pasear. Si le das las gracias por lo malo, te lo vuelve a hacer. Me gusta pasear. Si le das las gracias por lo malo, te lo vuelve a hacer. Me gusta pasear. Vale. ¿Qué tal? Bien. ¿Sabes lo puedes decir? Aunque me has hecho muchas cosas malas. No, tampoco. No me gusta pasear. A tu mamá queda como que es una desgraciada. Alguna me has hecho. Me gusta pasear. Alguna me has hecho. Me gusta pasear. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que en los sentimientos y en las emociones puedes creer que la otra persona es la que te está haciendo algo malo. Pero a lo mejor eres tú misma. Esa es mi contradicción que yo tengo. A ver, en el fondo eres tú el que se está sintiendo así. Bien. Que el otro te lo dispare o no ya... Claro. Aunque no sé si darte las gracias. Me gusta pasear. No sé si darte las gracias. Me gusta pasear. No sé si darte las gracias. Me gusta pasear. ¿Qué? ¿Tengo que llegar a ser capaz de intercíceros? Que no te genere malestar. Que estés en paz. A mí me ha pasado más cosas. ¿Puedo que me ha pasado tú? Pues, bueno, lo he dicho. Te quiero gracias al personaje que soy yo. Por ahí he entrado. Dices, ¿cómo que he empatizado con mi personaje? Y cuando... Con el otro es posible decírselo. Y en cuanto he empatizado conmigo, luego me he salido al otro sin mucho problema. ¿Puedo decir bien? Sí. A ver, el proceso hay que hacerlo con los dos personajes siempre. Porque, claro, hay como un... El problema está montado como si fuese un engranaje de los dos. Entonces, si mi personaje tiene miedo de volver a pasar por lo que le ha hecho el otro, entonces, si suelto el miedo de mi personaje, ya no hay problema. Porque ya no hay miedo, pues ya me da igual. ¿Vale? Entonces, jugar con los dos personajes es muy interesante a veces para hacer eso. ¿Vale? También, lo que puedes pensar es, de nuevo, en esa parte mala. En lo que te hizo. ¿Vale? Y observar qué emociones te provocan. ¿Te vuelve la pena? Te vuelve la pena. Eso es una de las cosas que le echaste en cara al principio. ¿Vale? Aunque me vuelve la pena, me gusta pasear. Aunque me vuelve la pena, me gusta pasear. Vuelve la pena, me gusta pasear. ¿Vale? Fijaos que los problemas hay que mirarlos desde diferentes ángulos. Porque si no, parece que están resueltos. Es decir, si este tema ya lo habíamos tocado hace una hora, ¿por qué vuelve a salir ahora, en este momento? ¿Vale? Porque como estamos muy acostumbrados a aceptar lo que pasó, cuando ya no me afecta demasiado, no me duele demasiado, vale, ya me olvido. Pero claro, cuando me recuerdan que eso que he aceptado puede volver a ocurrir, ya no me gusta. Porque sigue ahí la emoción, parte de la emoción. No lo he soltado todo. Si lo suelto todo, entonces ya me da igual. Porque sé que no va a ocurrir, lo siento. ¿Vale? Mientras tenga el miedo a que sí, estoy resistiéndome. ¿Vale? Piensa de nuevo en esa parte negativa. Y dime qué te hace sentir. Sí, mira, a ver si se lo puedes decir. Ya tengo más tranquilidad para decir las cosas. Vale, ¿cómo es su respuesta en su cara? No te importa mucho, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿qué emoción ves en su cara? Nuestra mierda en la cara. Aunque no se puede creer que le haya dicho esto. Me gusta pasear. No se puede creer que le haya dicho esto. Me gusta pasear. No se puede creer que le haya dicho esto. Me gusta pasear. Repíteselo otra vez a ver cómo cambia su cara. ¿No ves la cara? ¿Cuál sería la peor expresión? Después de decirle eso, ¿cuál sería la peor expresión que podría poner? Lo que yo creo. Ajá, claro. Aunque no cree que sea sincera. Me gusta pasear. No cree que sea sincera. No creo que sea sincera. No, no cree lo que estoy diciendo. No cree que le digas te quiero y gracias. No me cree lo que le digo. ¿Bien? Una vez más, a ver qué pasa. ¿Cómo reacciona? Tranquilo, ¿no? Vale. Bueno, aquí habría que hacer bastante hincapié también en la parte del te quiero y gracias por lo bueno. Bueno, si yo necesito dar gracias por lo bueno, significa que yo siento que eso bueno es escaso. ¿Bien? Que hay que agradecerlo para que te lo vuelvan a dar, porque si no, no te lo dan. Y si siento que las cosas buenas son escasas, ¿bien? Ante esas situaciones estoy en ansiedad. Y cuando estoy ansioso, pues, como que la otra persona no tiene tantas ganas de darme las cosas. Que si estoy en calma. ¿Bien? Luego, la parte del agradecimiento, aunque parezca de nuevo que estoy en contra de todo, pues, también tiene sus miedos detrás. Si no agradecemos, la gente no es buena con nosotros. Agradecer como una manera de comprar que el otro sea bueno conmigo. Si tengo miedo a eso, lo tengo que soltar. Cuando estás en calma, cuando tienes confianza, la gente hace lo que quieras. ¿Bien? Y eso lo saben todos los que hacen ventas. Lo importante es generar confianza en el cliente. Si el cliente te tiene confianza, te hace caso a todo lo que le digan. ¿Bien? Porque como nos movemos por emoción, cuando tú le pides algo a alguien, lo que le espera es estar tranquilo. Que lo que tú le estás pidiendo no le genere ningún problema. Si tú estás en calma, él se siente en calma, no hay problema, se hace. ¿Bien? Pero tú trabajas esta en el tuyo particular, digamos. Sí, sí. Pero no te enfrentarías. No, 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 no. O sea, no harías el feedback con la persona. No. No porque, sobre todo, fíjate que si haces este proceso, que empiezas súper enfadado con la persona, diciéndole de todo, y al cabo de dos horas, que lo tendrías que tener atado para poder hacer el proceso con él, le dices, lo siento, perdóname, te quiero, gracias. ¿Qué es? Vamos, el otro ya directamente llama al clínico y dice... ¿Qué le ha pasado? Claro, es que a mí lo que me viene un poco en las respuestas es como burla o este estorno de la cabeza. Claro, claro, claro. Pero si eso te viene a ti en las respuestas, ¿vale? Pues esa es otra parte que también tienes que soltar. Bien, porque también hemos recibido el feedback de que somos inestables, como si estuviésemos medio locos, porque a veces respondemos de una manera y otras veces estamos tranquilos. Pues lo normal, pues si tienes un montón de cargas emocionales, pues cada vez que esté activa una, tú harás como de una manera diferente. Y no es estar loco, es tu programa interno. Si no sabes cambiarlo, pues es lo que hay. Bien, y la última. Esta ya es para no dejar escapatoria. ¿Cómo se pone el cuerpo al leerla? Salen chispas. Ahí está, pues soltamos todas las chispas. Aunque salen chispas, me gusta pasear. Salen chispas, me gusta pasear. Salen chispas, me gusta pasear. Salen chispas. Es que aceptar eso muy fuerte. Yo lo quise así. Bien, fijaos. Si no se lo creyese alguna parte de vuestra mente, esa frase os dejaba frías. Es decir, no tiene nada que ver conmigo. Entonces te tiene que impactar. Si te impacta, es que tú te la crees. Hay una parte de ti que se cree eso. Bien, y es la parte que luego se intenta arreglarlo todo y demostrar que ella no es culpable de nada. ¿De alguna manera inconsciente? Claro, claro, por supuesto. Esta frase está construida de una manera absurda. Esa frase es falsa, sí o sí. Bien, pero que tu mente empiece a inquietarse, a tener dudas, a intentar justificarse, significa que hay una parte de ella que se lo cree. Entonces hay que soltar la emoción que le hace creerse. Aunque inquieta mucho esta frase. Se me agarrota la garganta. Se me agarrota la garganta. Me gusta pasear. Se me agarrota la garganta. Me gusta pasear. Se me agarrota la garganta. Me gusta pasear. En teoría, la técnica esta, Joponopono, que es técnica hawaiana y tal, solo son estas frases. Lo siento, perdóname, te quiero, gracias. Pero, en nuestra cultura, el pedir perdón es casi como esculparse. Si te dicen, vale, te perdono, es como ya, ah, pues ya está, ya no tengo responsabilidad. Es quitarse el muerto de encima. Pero cuando lo dices, dices, es culpa mía. Y además, yo lo quise así, es decir, yo soy malo. Se nos dispara todo el condicionamiento, precisamente este, de pequeños, de cuando piensas algo malo de otro y le pasas, culpa mía, o qué malo eres y te van a castigar, incluso Dios va a venir, todo eso que te impacta de pequeños, de mayores, lo controlamos racionalmente. Pero nuestro cerebro sigue disparando la emoción. Y si está ahí esa emoción, nos condiciona en nuestro comportamiento. Entonces, nos interesa vaciar totalmente. Y llegar a asumir, o a que te venga la realidad, esa frase de yo lo quise así, porque bueno, la culpa, pues bueno, puedes aceptar la culpa como algo tuyo, o que has tenido que ver. Pues, pues si la aceptas... Yo lo quise así... Claro, claro. Venga. Vamos a darle otra. Aunque no puedo aceptar esto. Me gusta pasear, no puedo aceptarlo, me gusta pasear, no puedo aceptarlo, me gusta pasear. Observa el cuerpo si necesitas más respiraciones. Dejas que haga lo que necesite. Lo leo y es que me hace daño. Aunque hace daño leerlo, me gusta pasear. Hace daño leerlo, me gusta pasear. Hace daño leerlo, me gusta pasear. Mira a ver cómo te hace sentir ahora. Ya lo puedo ver. Vale. Aunque ya lo puedo ver, me gusta pasear, ya lo puedo ver, me gusta pasear, ya lo puedo ver, me gusta pasear. Observa tu garganta. Observa que me traiciona, eh. Aunque la garganta me traiciona, me gusta pasear. La garganta me traiciona, me gusta pasear. La garganta me traiciona, me gusta pasear. Ya lo veo y lo puedo leer. Vale. ¿Cómo te hace sentir cuando lo lees? Pues que a lo mejor hay algo de verdad. Ahora tendría yo que analizarlo. Aunque lo mismo es cierto, me gusta pasear. Aunque lo mismo puede haber algo de verdad. Me gusta pasear. Lo mismo hay algo de verdad. Me gusta pasear. ¿Bien? Léelo otra vez. A ver cómo reacciones ahora. Vale, pues ahora se lo dices al personaje. Todavía no. Ah. Claro, yo he sido capaz de leerlo. Bien, bien, bien. Por eso vamos a paso a paso. Vamos a hacerlo muy bien. ¿Qué hace te activa ahora? Rechazo. Aunque rechazo todo esto, me gusta pasear, rechazo todo esto, me gusta pasear, rechazo todo esto, me gusta pasear. ¿Me tengo que convencerte de que soy capaz de decírselo o me tiene que salir? Simplemente tienes que darte cuenta de cómo cambia tu cuerpo cada vez que te relajas. Nada más. Intenta decírselo. Observa tu cuerpo como reacciones. Todavía se altera un poco. Aunque todavía se altera, me gusta pasear, todavía se altera, me gusta pasear, todavía se altera, me gusta pasear. ¿Qué tal el cuerpo? Bien. Mira a ver si se lo puedes decir. La última parte no. La última parte no. ¿Qué parte de tu cuerpo se pensa? Me bloqueo. Aunque me bloqueo, me gusta pasear, me bloqueo, me gusta pasear, me bloqueo, me gusta pasear. otra vez. ¿Ves? 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 Aunque todavía me inquieta un poco, me gusta pasear, me inquieta un poco, me gusta pasear, me inquieta un poco, me gusta pasear. Bien. A ver, una vez más, la última ya. Bien, ¿cómo relaciones? Bien. Vale. ¿Habéis visto el proceso? Bien. Ahora mismo, cuando dices la frase, ¿cómo la sientes? No me altera. Vale. ¿Cómo que no va contigo? Bien. Entendemos que una frase, si reacciona ante ella, mi cuerpo está programado para seguir esa frase. Y entonces, me siento malo, porque claro, hay una parte de mí que se cree que lo hizo y además aposta. Todo eso son programaciones absurdas metidas en la infancia, ¿vale? Pues hay que eliminar. Porque si no, estás como intentando comprar el perdón porque eres malo. No, no, al final, no es que lo aceptes, es que lees la frase y para ti no tiene sentido porque no la sientes en tu cuerpo, no te dice nada. En realidad no tiene nada porque tú no te sientes en tu cuerpo. Claro, porque para ti eso no es cierto, claro. Pero te deja en paz, no es un rechazo. Si hay un rechazo, siempre hay duda en ti de que eso te encaje. Por eso lo rechazas, no lo quieres ver. Si lo vacías del todo, la puedes decir, no pasa nada. Vale, fijaos en el cambio. Entre la primera, que no lo puedo leer, y después decírselo al otro personaje, estar en paz y decir como, bueno, pues no. Claro, pero yo no me pongo en el tema de rechazo, pues no te lo digo, porque no lo creo. Claro, claro, pues esa es la trampa. Bien, como si necesitas alguna justificación, das toques porque sabes que hay algo. Y llegará el momento en que lo puedes decir y no pasa nada. Aunque no me lo creas. Es que no te lo crees. Bien, pero en paz, sin rechazo. Bien, y lo último. Abrazas al personaje y le dices, fúndete en mí para estar juntos siempre. Y observas tu cuerpo como reacciona. Bien. Eso solo lo puedes hacer si no tienes un conflicto con ese personaje. Porque estar juntos para siempre con un personaje que te hace sentir mal, pues va a ser que no. ¿Vale? Y este es el mismo proceso que se hace para todo tipo de conflictos. Todo tipo de conflictos, incluidos en los que tú has sido maltratado. Al final, puedes acabar haciendo eso con el otro personaje. Bien. Pero solo si vacías todo el dolor, todo el sufrimiento. Si no, no lo puedes hacer. Y esto no es esforzarse por llegar a esa imagen. No. Todo este proceso es cómo encontrar las emociones que yo tengo dentro y me hacen sufrir. El objetivo es ese, vaciarme de ese sufrimiento. Bien. Y el medio para conseguir eso es seguir estos pasos. ¿Vale? No confundamos. Ser capaz de abrazar al otro y difundirlo dentro de mí no significa que haya acabado el proceso. Bien. Ser capaz de difundir al otro estando totalmente en calma. Bien. Y tranquilo. Entonces sí. ¿Pero lo indiferente o...? No, no. En calma. Indiferencia es la coraza que te pones para que no te llegue lo que siente el otro. ¿Vale? Indiferencia es lo de los adolescentes. Porque si no hay pollo en casa. ¿Vale? Lo que pasa es que nos han asociado mucho el estado de paz, este, con el de indiferencia o incluso inacción. ¿Vale? Apatía. Sí. No es eso. No. Eso es una defensa. ¿Vale? En el estado de paz tú eres empático. Percibes al otro perfectamente. ¿Vale? Muy bien. Pues nada. Ya sabemos. Hay que hacer todos estos pasos para resolver a fondo un conflicto. Cuando lo resolveramos cumpliendo todos estos pasos, pues entonces sí. Notamos un gran cambio en la otra persona. Porque nosotros hemos cambiado. ¿Bien? ¿Y las cosas? Y las cosas se armonizan. ¿De acuerdo? Bueno, el test final. ¿Cambiarías algo de lo que pasó? Si dices sí, hay algo que nos hemos saltado. No, no. No significa que no haya servido el proceso. Significa que hay algo que nos hemos saltado. Si lo quiere cambiar es porque es un recuerdo que emocionalmente hace daño. ¿Bien? ¿Bien? Y esa parte nos la hemos olvidado. ¿Bien? Pues entonces hay que quitarla. ¿Vale? El proceso se basa en el proceso se basa en encontrar todos los aspectos cargados emocionalmente. Y no tienes por qué encontrarlos todos. Porque hay muchas defensas. ¿Bien? ¿Bien? En el proceso que hemos hecho, ¿bien? En el que por razones de intimidad no se cuenta nada. ¿Bien? Cuando yo hago de guía, normalmente siempre comento las cosas que suelen estar asociadas al problema. Porque muchas veces no las queremos tocar. Entonces las vas sacando y le vas diciendo, a ver, di esto, di esta frase. Que son las típicas. O incluso te puede venir alguna duda según la cara que ponga, pues entonces preguntas por ese lado para ver qué sale. Con eso puedes profundizar más. Lo haces más a fondo. ¿Vale? Haciéndolo así, pues entonces es ella la que tiene que ser más consciente de todos los temas. Y es más complicado porque tú tiendes a tapar lo que te hace sufrir. ¿Vale? Entonces, en este caso sería volver a repetir el proceso. Ya va a ser mucho más rápido y mucho más sencillo porque la mayor parte de la emoción no está. ¿Bien? Y además tienes la guía. ¿Qué es eso que quieres cambiar? ¿Cómo te hace sentir? Y sigues desde ahí. ¿Vale? Claro, pero ya lo que me parece es que cambiarías a lo mejor tu actuación. O sea, si tú tienes la posibilidad de volver a estar con esta persona, pues cambiate. Haciendo todo este proceso te das cuenta que yo he hecho mal alguna cosa. Pues que no deberías cambiar. Claro, y en cuanto te quites la culpa de lo que has hecho mal, te da igual. ¿Para qué lo vas a cambiar si no te hace sentir nada malo? Ah, pero por otro lado no puedes volver para atrás. Claro. Bien. Es decir, a un futuro. Sí, sí. Pero que todo esto que estamos hablando ahora se proyecta porque tú sientes culpa, sientes impotencia, sientes algo. Eso lo puedes soltar. Y en el momento en que lo sueltes y llegas al estado de calma, bien, todo está bien. Pasó, pasó, pero no porque no pueda cambiarlo. Es porque no me hace daño. Pues es así, pues es así. Bien. Pero hasta que no llegas a ese estado no lo puedes ver. Porque tu cerebro va a argumentar desde su estado emocional. Entonces hasta lo considera absurdo. Pero, ¿cómo voy a decir que pasó lo que pasó si eso fue de súper dramático? ¿Vale? Pues hasta que no descargues el drama no puedes verlo así. Sí, además tiene que lo normal que ya no vuelva a tu cabeza. Claro. De hecho es así. Es cuando vacías un recuerdo emocionalmente, para tu cerebro ya no es importante. Y eso se queda relegado. No te viene continuamente. Te lo tienen que recordar casi para que vayas a ello. ¿Vale? Bien. Pues nada, os recuerdo lo cuaderno de paz. Que esto sería lo que podríamos trabajar todos los días para ir haciendo esos hábitos de higiene emocional. Ir apuntándonos en el diario qué nos molesta, con qué personas, qué frases nos han alterado. Primero, analizarlas un poquito poniendo las emociones que nos hacen sentir, la intensidad de esas emociones. Y luego empezar a liberar, soltar todas esas emociones que hemos encontrado. ¿Vale? Si lo vamos haciendo todos los días, generando ese hábito, pues al final vamos dándonos cuenta de que las cosas cada vez nos afectan menos en negativo. ¿Vale? Y empezamos a disfrutar más del día a día. ¿Vale? Ah, pues entonces, ¿un psicópata está en continuo estado de calma? No, un psicópata está en un estado de rabia tan alto que es incapaz de empatizar con nadie. ¿Pero no sentir emociones? Siente rabia a un nivel altísimo, lo que le impide empatizar con los demás. Si no sintiese emociones, sería un autista, no un psicópata. O sea, que es lo contrario, que está a un nivel altísimo. Cuando ves juicios que dices, que me siente ni padece, están diciendo que si la ha debollado, que si ha hecho no se puede, y no suelta nada, no expresa nada. Claro, porque ese bloqueo que tiene físico, le impide reaccionar ante el sufrimiento ajeno. ¿Vale? De hecho, se puede entrenar. Es decir, los cuerpos médicos tienen que desarrollar esa separación emocional. No te puedes poner a llorar si ves a una persona delante que ha tenido un accidente. Tú tienes que actuar. ¿Bien? Luego eso es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro. Si eso lo llevas a un límite patológico porque has vivido situaciones demasiado fuertes emocionalmente, pues vives ya continuamente en ese estado. Y en ese estado, pues eres súper racional, frío, y lo único que te importa eres tú, porque no empatizas con los demás. Eso lo puedes conseguir también con atiborrándote de antidepresivos o ansiolíticos. Con eso evitas empatizar con los demás. O sea, que lo mismo una parte hasta los farmacéuticos tienen su responsabilidad en el tema. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día y veremos cómo también trabajando en la parte emocional podemos generar cambios en las cosas que nos ocurren en la vida y vamos a conseguir que nos ocurran cosas que deseamos. ¿Vale? Venga. Gracias.